de la ciudad de México. Historias, anécdotas, rarezas y piezas de colección tienen su espacio en los cien punto nueve FM de Latina Estéreo. Conozcamos la salsa, música con historia. Muy buenas noches, hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Conozcamos la Salsa, música con historia, a través de los cien punto nueve FM de Latina Estéreo. Y hoy tenemos para ustedes una gran sorpresa, como dice mi amigo Carlos David, un programa de balcón, y yo diría más aún, de palco, porque tenemos un extraordinario invitado. Una persona ya conocida por todos ustedes, gran melómano, coleccionista, investigador, y ha sido colaborador de este programa. Pero hoy hemos querido que esté en vivo y en directo acompañándonos con nosotros, y por supuesto, con todos ustedes. Nos referimos a Jaime Jaramillo Suárez, a quien le damos las buenas noches y la bienvenida a Latina Estéreo. Jaime, ¿Cómo estás? Bueno, bastante bien, muchas gracias por la invitación a ti y al amigo Carlos. Un placer estar aquí con ustedes y vamos a darle motor a todo esto. Vamos a disfrutar, por supuesto, también en compañía de mi gran socio, rumbero y amigo de la radio, Carlos David Velasquez. Carlos, buenas noches. Buenas noches para todos, por supuesto, y encantado de la vida, de estar acompañado hoy de don Jaime Suárez, y de tu presencia, obviamente, para hacer un programa, sí, de balcón, para que gocemos de esas extraordinarias anécdotas que tiene Jaime, y yo sé que les va a encantar, o sea, hoy va a ser un programa de inéditos, cosas raras, y por supuesto, de ese aporte maravilloso de la historia que tiene Jaime. Jaime nos ha traído rarezas e inéditos, verdaderas piezas de colección, en lo cual Jaime se destaca muchísimo. Vamos a empezar, Jaime, con un video en nuestra sección de rarezas e inéditos, en este caso convertido, por supuesto, al audio de la Charanga Rubalcaba. ¿Cómo llega a ti esta preciosa joya musical? Bueno, esa preciosa joya musical me la envió un amigo colaborador de Puerto Rico, que tiene muchos videos, e intercambiamos bastante, y me sorprendió mucho ese video, porque pensé yo que ese era, podía ser muy bueno para el programa, porque ahí vamos a tener la ocasión de escuchar a uno de los grandes músicos de Cuba, el famoso Guillermo Rubalcaba, cuyo hijo es uno de los más extraordinarios pianistas que tenemos hoy en día. Por supuesto que sí, Gonzalo Rubalcaba, y aquí, en este audio que vamos a escuchar de la Charanga Rubalcaba, y con Guillermo Rubalcaba el piano, también la acompaña muy posiblemente Joaquín Oliveros en la flauta. Carlos, qué gran pianista, qué gran músico Guillermo Rubalcaba, ¿no? Tocó en la CMQ, con Enrique Jorrín, con la Charanga Nacional de Conciertos, con la Procuba Noel Estad, y tú lo conociste personalmente en Bogotá, ¿no? Sí, por supuesto. Además, progenitor de una familia, yo quisiera tener una familia de esas, por supuesto, toda musical, desde grandes pianistas, bajistas, no, 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 es impresionante. Yo alcancé a conocer a William Rubalcaba, quien falleció hace algunos años, a Jesús también, lo conocí en La Habana, y no, 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 todos eran unos músicos, pero de esos que uno se queda loco, y con Rubalcaba era su sencillez, la forma en como él abordaba y dirigía esa orquesta tan extraordinaria, con Eduardo López Boniatillo, en el timbal, Joaquín Oliveros, que ahora lo mencionaste, Enelio, que era el flautista, Vicente Mora, bueno, una cantidad de músicos que hicieron parte de la orquesta Rubalcaba. Arrancamos, conozcamos la salsa, música con historia, y Jaime sí que tiene música, y sí que tiene historia, como este primer invitado, la charanga Rubalcaba, y changa, en charanga. Arrancamos, conozcamos la charanga, la charanga, la charanga, la charanga, la charanga. La charanga, la charanga, la charanga. La charanga, 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 la Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En Medellín, esta es su emisora. En Medellín, esta es su emisora. ¿Pero tú estás oyendo? ¿Qué musiquita más chévere? Mira, trombones, violines, chelos y mucha salsa. Se le quitan la pena a cualquiera, muchachos. Con Latina Stereo FM. Jaime, hablando del coleccionismo, pues digamos que de cierta manera se pueden conseguir vinilos, LPs a través de internet, de Amazon y tantas otras plataformas, pero conseguir rarezas es muy difícil, es otro cuento. ¿Cómo llegas a todas estas piezas de colección? Bueno, yo le voy a dar un consejo a todos los que están coleccionando y hay que dejar el egoísmo aparte, porque el que tenga colección de discos, que tiene un disco que no se lo muestra nadie o no lo comparte, es un egoísmo total porque cuando la música se graba es para el público, no para un individuo en particular. Y porque me costó mil dólares que total ese disco ya después es lo que interesa al sonido, como me decía Cristo Valdés allá, el gran coleccionista cubano, historiador, decía que es lo que le interesa al sonido. Él tiene los discos ya porque hay que tenerlo y como colección, pero lo importante es el sonido, lo que uno está oyendo. Entonces cuando ellos, los músicos graban esa música es para que la gente las escuche, no para que ustedes se sientan en su casa como un rey a decir que yo solo lo tengo y nadie más lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno se abre con la gente y uno empieza a compartir, la gente se abre con uno y le empieza a enviar cosas raras, pero si uno no comparte, pues nadie le va a dar a uno. Y esa es una filosofía que yo he tomado y la sigo tomando y por eso es que a mí me llega tanta cosa, como decimos, por ahí rara. ¡Qué grandes enseñanzas! Lo importante es el sonido y lo importante es compartir. Así como comparte Jaime Jaramillo con todos los oyentes de Latina Estéreo. Carlos David, nuestros próximos invitados son Willy Colón y Rubén Blades. Y nos trae Jaime una pieza increíble porque es acompañado de la Sinfónica de Puerto Rico, presentación de 1982. Caía en cuenta yo que Willy Colón es un personaje bien peculiar, Carlos y Jaime, porque fíjate que cuando uno habla de grandes duetos en la salsa, pues inmediatamente piensa en Willy Colón y Héctor Lavoe, pero también en Willy Colón y Rubén Blades. Así que no es fácil repetir, ¿no? ¿Te parece, Carlos? De acuerdo. Además que hicieron una dupla maravillosa en su momento y reemplazar a Héctor era una cosa complicada. Pero Rubén tiene una voz preciosa. Rubén es la voz del Caribe que solo necesita un bongo y una guitarra para que él se inspire y se suelte. Y de una claridad en sus ideas. Además, por supuesto, ustedes saben la temática de Rubén. Es una poesía que nos ha inundado, nos ha denunciado y nos ha llegado hasta este tiempo. Y además sigue muy, muy, muy vigente. Y aparte de eso, con unas letras de profundo contenido social y también político. Como esta pieza que le vamos a escuchar, oído al solo de congas del gran Milton Cardona. Rubén Blades, Willy Colón, en vivo con la Sinfónica de Puerto Rico y Tiburón. Y por ese cuarto, el corazón de Latinoamérica hoy vibra en la sangre. Dice una sola voz, Argentina, Argentina, Argentina. ¡Gracias! Ruge la mar hembra vestida, rompe la ola desde el horizonte. Brilla el verde azul del Gran Caribe, con la magenta que el sol inspira. El bebé guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina Pobre que caiga prisionero, hoy no la verdad para su viña Ese tiburón que va sechando, ese tiburón que nunca duerme Ese tiburón que va buscando, ese tiburón de mala suerte De venida, 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 venida ¡Que la oiga de la malvina! Y se traga sol en el horizonte, y el campeón tomar se baja al marco Se oyen los perrullos de sirena, rebobando al cielo con su canto Las brillas, estrellas en la noche, nadie en el viajero va tocando La luna reposa en la dirección, esperanza libre descansando Solo el tiburón sigue despierta, solo el tiburón sigue buscando Solo el tiburón sigue intranquilo, solo el tiburón sigue afectando Tiburón que buscate en la orilla, tiburón Ay que busca en la arena, tiburón, que busca en la orilla, tiburón Y se da de duro a Argentina, tiburón, que busca en la orilla, tiburón O que busca en la malvina, tiburón, que busca en la orilla, tiburón Que buscarte en la orilla de oro ¡Respeta esta bandera! ¡Van a bailar! ¡Pantan anchao! ¡Pantan anchao! ¡Pantan anchao! ¡Van a bailar! ¡Oh! ¡F onda! ¡Sombrado haduro! ¡Es el tiburón! ¡Van a bailar! ¡Es el tiburón más fina! ¡Porque de cartón! Si no ves que vienes para el tribunal, vamos a darle duro sin vacilación. Si no ves que vienes para el tribunal, porque vean que en el cáncer no te duermen caro. Si no ves que vienes para el tribunal, hayra, dale duro, duro y argentina. Si no ves que vienes para el tribunal, con los mejores meses te salgo de la medina. Si no ves que vienes para el tribunal, con los mejores meses te salgo de la medina. Si no ves que vienes para el tribunal, con los mejores meses te salgo de la medina. Aquí un diario nuevo. Tomadora, pulmón del barrio, mi contadora. Gracias por ver el video. 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 Y vamos a escuchar un gran trío. Pero ahora que hablamos de Puerto Rico, Jaime, cuéntanos algunas de tus experiencias con coleccionistas en la Isla del Encanto, en Puerto Rico. Bueno, les puedo decir que el puertorriqueño es uno de los seres más encantadores que hay como personas, como amigo y en el campo musical como coleccionistas. Yo me iba los sábados por la tarde a la tienda Rafael Vieira. Ya se reunían un grupo de coleccionistas. Desde la camioneta ponían los discos y la gente venía y les compraba. Y él siempre se mató vinculado a todos los músicos. Entonces yo me iba los sábados. ¿Quién llegaba allá? Para que se mueran, para que se mueran, para que se mueran en la envidia. Porque ahora tenemos otra cosa. Ah, los músicos del Gran Combo, todos se aparecían por allá. Todos los grandes coleccionistas. Y los músicos allá compartían con uno. A veces aquí muchos de los músicos hay que hacer venia y hay que tener secretario y no puede hablar con ellos. Estos puertorriqueños músicos grandes llegaban allá y se mezclaban con uno y hablaban y lo trataban de tú a tú. O sea, fue una experiencia inolvidable. Esa es la experiencia grande. Yo quiero mucho a los puertorriqueños. Como inolvidable es nuestro próximo invitado. Un gran trío. Carlos, ¿te gusta el trío vegabajeño? Las voces armónicas más lindas y el desarrollo. Si los panchos fueron grandes, los tres haces, el trío vegabajeño hizo época. Además, tengo una guaracha que yo sé que a Jaime le va a encantar recordar esto de Benito de Jesús. Punto nama. Todo se acabó. Ese era el tema de ellos. Ese era maravilloso. Maravilloso el trío vegabajeño. Y vamos a escucharle un Lelolai en vivo. Grabación de Jaime Jaramillo Suárez para todos los oyentes de Latina Stereo. Y este título extraordinario. Tu boca. Vamos a cantarle una canción. Jíbala. Lelolai. Un Lelolai. Tu boca. Tu boca. Dame tu boca. Tu boca. Tu boca linda. Tu boca. Pa' que la quieres? Si no le enseñas a besar. ¡Ey! Tu boca. Dame tu boca. Tu boca. Tu boca linda. Tu boca. Pa' que la quieres? Si no le enseñas a besar. ¡Ule lolai! Lelolai. Lelolai. Ule lolai. Yo tengo un beso para bien conservar. Desde no se sabe cuánto tiempo atrás. Para esa boquita color de fresa. Que en su egoísmo no besa. Ni se deja besar. ¡Ule lolai! Lelolai. Lelolai. Ule lolai comprende, niña, que la vida es buena. Solo si se endulza con la miel de amor. ¡Ay, mamaita! Dame tu boca bonita. Dame tu boca y dedita. Si tengo no razón. Tu boca. Dame tu boca. Tu boca. Tu boca linda. Tu boca. Pa' que la quieres? Si no le enseñas a besar. Tu boca. Dame tu boca. Tu boca. Tu boca linda. Tu boca. Pa' que la quieres? Si no le enseñas a besar. ¡Ala! Tu boca. ¡Ala! Pa' que la quieres? Si no le enseñas a besar. Tu boca. Pa' que la quieres. Si no le enseñas a besar. Si no le enseñas a besar. Si no le enseñas a besar. ¡Ala! Latina Estéreo. Vamos a hablar de la música. ¿Qué? 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 La música? La música. La música. La música. La música. Hacen mucho. ¿Qué? mano izquierda, Julio de Lion Smith, el fabuloso Thomas Paz Waller, el famoso L. Hines, que le decían el padre del piano, Jaime, estamos hablando de ese gran pianista, ese monstruo realmente del jazz, una leyenda realmente, Ed Tayton. Continuamos, tu opinión sobre este gran pianista. Bueno, el gran Thomas Paz Waller, y le decían Paz porque él era gordo, alto y bebía y comía como un loco, pero fue uno de los grandes pianistas y fue mayor influencia, una de las grandes influencias en Art Tayron. Y una vez que estaban en una fiesta, entró, estaba tocando Thomas Paz Waller y entró Art Tayron que era ciego, y Thomas Paz Waller paró de tocar pianos, se levantó y dijo, señores, yo solo toco piano, pero Dios acaba de entrar a la casa. Ese era el testamento más grande que se le dio a Art Tayron. El gran compositor George Gershwin hacía fiesta en su casa, en la quinta avenida, cerca del parque central, y allá iban todos los grandes pianistas, tanto jazz como clásicos, Vladimir Horowitz, Jan Inaz Paderusti, después fue presidente de Polonia, y allá estaban todos, Thomas Paz Waller, James P. Johnson, Willie DeLion Smith, Count Basie, y entonces, cuando llegaba Art Tayron, él dejaba que tocaran todos, y en ese momento, yo un día, estaban tocando el T para dos, que es una pieza clásica, y todos la tocaron, entre ellos, creo que fue Vladimir Horowitz, el gran pianista clásico, y todos hicieron unas improvisaciones, cuando llegó a tocar Art Tayron, él cogió esa melodía, y le puso tantos adornos, tantas improvisaciones, que parecía que fueran dos pianistas, y Vladimir Horowitz, que ese número, se fue a la casa, y lo ensayó como una semana, se quedó mirando a Art Tayron, y le dijo, oiga, qué grande fue eso, y cuando lo ensayó usted, dice, no, yo acabo de improvisarlo ahora mismo, entonces, todo el mundo, ese fue a Art Tayron, y entonces, yo quisiera, tomarme un par de minutos, para decir lo que el profesor Álvaro Rojas, que tiene más de 70 años, de ser músico profesional, un verdadero maestro, arreglista y director, cuando él escucha a Art Tayron, dice que él, que toda la música que él toca, es improvisada, por varias razones, él no podía leer la música, porque era ciego, pero la se entiende al cerebro, como improvisador nato, le hubiera sido imposible, sujetarse al rigor, de lo preestablecido, en el papel de música, suponiendo que gozara, que gozara, de visión para leer, de admirar su manejo dicotómico, al tocar de la manera, que la historia nos enseña, sobre este estilo pianista, pianístico, cual fue, en la época de la depresión económica, de Estados Unidos, que afectó a las bandas, de música, tenían que ir prescindiendo, de la guitarra, después del bajo, y que tenía que hacer el tyron, y todos los músicos de tiempo, con la mano izquierda, asumir, el papel de, que asumía la guitarra, que asumía el bajo, y muchas veces, hasta, hasta la batería, por eso fue que los pianistas, de gran, de jazz, fueron tan grandes, y los músicos, de música clásica, los pianistas, los envidiaban, porque el músico clásico, se tiene que enseñar, a lo que está en el papel, mientras que el jazz, hace toda clase, de improvisaciones, y para terminar, toda esta larga, diatriba, por decir algo, en cuestión de música latina, ahora mismo, que ha sido influenciada, también por el jazz, hay pianistas, como Chucho Valdés, Peruchin Justiz, Justiz, Ojustiz, Papo Lucas, Luisito Benjamin, Michel Camilo, Chic Corea, que ha tenido una gran, han sido influenciados, todos por Tyron, en mayor o menor escala, Jaime, y la cereza del pastel, creo que es tu definición, tan acertada, del estilo, de Air Tattoo, malabarismo, sin perder nunca, la melodía, me encantó, esa opinión tuya, porque creo que, define, perfectamente, el estilo, de este gran pianista, y que vamos a escuchar, Jaime de Air Tattoo, que tema, un número que se le llama, yo sé que tú sabes, o I Know That You Know, donde realmente, lo que hace Air Tattoo, ahí decía, Oscar Peterson, uno de los grandes pianistas, y fue el pupilo número uno, decía que es, que cuando es la primera, el hoyo, él pensó que eran dos pianistas, y él se puso a llorar, y dejó de tocar piano, por dos meses, porque él no podía creer, que una persona, pudiera tocar tanta música, y por favor, yo le ruego, al que le gustó, que entren a, a YouTube, busquen, Art Tattoo, se escribe, T-A-T-U-M, y ustedes van a ver, las opiniones, de la gente que escribe, y son grandes músicos, inclusive, hay uno que decía, que él, desde niño, empezó a actuar, música clásica, y 20 años después, él podía, prácticamente, tocar cualquier cosa, cuando le dio a Art Tattoo, un número, él dice que demoró, tres meses, practicando ese número, y nunca lo pudo reproducir, Art Tattoo, música con historia, aquí, en los 100.9 FM, de, Latina Stereo, Música 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 ¡Gracias! 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 Conozcamos la salsa, música con historia.